Bueno pues estamos un día más aquí en Sonic Generation, que en el capítulo anterior te he asado al reto esto que tienes que hacer con él, pero no logré descifrar que tenía que hacer y el problema está en que miré lo que tenemos que hacer en teoría y no iba mal en caminar, simplemente desistí demasiado pronto. Así que vamos a hacerlo, no debería llevarme mucho tiempo hacerlo pero bueno, vamos allá. De hecho hubo un momento en el que porque lo que tenemos que hacer básicamente es dejar sin anillo al sombra y lo conseguimos, una vez lo conseguí, me he conseguido el primer el primer potenciador a ver si consigo robarle este venga va 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 creo que sí lo consigo, vale primero vale nos falta uno más ¿dónde está el potenciador? vale ha salido ya, ostia me quedo sin turbo no, 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 que lo coja vale, lo tengo hemos conseguido los dos, a ver si se nos da bien y lo podemos hacer en este vale, le lanzamos los meteoritos para llegar hasta eh vale, y ahora tenemos que dejarlo sin anillo vale, listo que nosotros conseguimos lo de dejarlo sin anillo pero no fue así. Es decir, me acuerdo que a base de darle golpes lo dejé sin anillos pero no me lo contaron. Pero bueno, hemos conseguido puntuaciones y ya está. Es que en el anterior, al haber conseguido quitarle los anillos y que no pasara nada, me extrañó mucho. Vale, y se ha quedado ahí un hueco de una miralda del caos. Es que vete tú a saber dónde me ha infectado. Bueno, vamos. Aquí creo que me falta el de... no, están hechas las dos. Vale, de este hice los dos. ¿No dejé uno a media? Ah, no, no. Necesito las llaves. Vale. Pues vamos a buscarla. Vale, no, no, a ti no llegáis. Por aquí creo que había una o dos. Cómo me gusta esto. Vale, aquí está salvo que hemos... Vale. Lo hemos hecho ya. Jull. A ver cómo narices llegó arriba. Venga, último intento y si no voy por otro lado. Es que se pasa. No, no, no. No hables con ella. Aquí. Vale, vamos buscando las llaves. Aquí hay una. Vamos, taladra como pueda. La vanza golpeando las cajas mientras defiende la meta. A jugar toda. Lo que no sé es cómo se taladra. Vale, con la X. Vale. ¿Cómo se hacía esto? Vale, que son las de madera las que puedo caladrar. Vale, 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 vale. Aquí. Aquí hecha a point. Ahí tenía que haber cogido tiempo. Ay, 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 ay. No. Aquí llevo seis anillos solos. Bueno, seis. Quien dice seis, dice ninguno. Para abajo. Me estoy dejando una cantidad de objetos. Vale, y hemos conseguido tiempo ese, por dos segundos, eh. No. ¿Y la llave? ¿Por qué no me anda la llave? Había una llave. ¿Por qué no me anda la llave? Ay, qué malo. Espera, voy para arriba otra vez. Me da cosas porque pierdo tiempo en cosas muy tontas. Este no. Vale, corre. Vale, tengo que enfrentarnos a Sonic. Vamos a hacerlo. No sé por qué. No entiendo por qué no me ha dado la llave. A lo mejor tengo que hacer las dos, no lo sé. Vamos a intentarlo y ya está. Claro, este Sonic contra Sonic. Ay, me lo he comido. Un poco chorra, la verdad. Porque obviamente... Bueno, vete a saber. No, 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 no. Corre. Ay, no. No, me he caído. Aquí. Creo que me puede ganar el Sonic normal. Creo que me puede ganar, eh. Ay, ¿por qué no le he dado a la Y? Ah, que está aquí. Corre, corre, Sonic. Pero ¿por qué se ha... ¿Por qué se me ha ido hacia... Hacia el lateral? No lo entiendo. Vale. Lo estoy haciendo fatal, eh. Me extraña mucho que Sonic normal no me... Míralo, 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 míralo. Que no ha adelantado. Claro, en carrera normal debería ser muy parejo, ¿no? Bueno, de hecho, el va adelante. Lo alcanzo. Coño. No, qué mal. Qué mal. Qué mal. Reinicia. Reinicia. Qué mal todo. Venga, vamos. Sí, venga, sí, el objetivo lo entiendo. De hecho, no debería... Antes de caerme, de liar la parda, no me ha ido tan mal. Bueno. Corre... No, para el otro lado. Corre, corre, corre. Aquí es donde me he caído, ¿no? Sí. Y efectivamente me caigo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo me hizo así de torpe? Aquí... Joder, sube. No entiendo por qué ahí otra vez. Si estoy dándole... A la Y, ¿por qué no? ¿Por qué no ha seguido el hilo de anillo? No lo entiendo. Es que le estoy dando, o sea, no era... Es que vamos súper parejo. Corre... Voy delante por poco, creo, ¿eh? Voy delante por nada. No puedo fallar ahora mismo. No puedo permitirme que me pase como me ha pasado antes. Que he hecho súper mal una curva de esta. Porque tampoco te ponen la... Ay, coño, esto se rompe. No. Bueno, pero... Por lo menos... Sube. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Es que me ha pasado tantas veces. Ese tipo de mierda. Pues ya estábamos perdiendo contra Sony. Creo que voy a perder, ¿eh? No sé dónde está el otro Sony. Pero tiene toda la pinta de que voy a perder. Va el primero, ¿eh? Por lo que me marca... Por lo que marca arriba va el otro primero. ¿O no? Hostia, pues he ganado por nada, ¿eh? Que me da mucha rabia porque no es la primera vez... Que... Lo diré. Que voy a hacer algo... En plan de que tengo... ¿Cómo decirlo? Que haya algo automático, por así decirlo, De... 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 De Sonic, que tiene que hacer Sonic solo. Y que de repente... Por un fallo del juego, o sea, por lo que sea... Me tira fuera de... Me tira fuera del mapa. Vale, voy a hacer este... A ver si nos la dan, porque antes no nos la dan la llave. ¿Qué tengo que hacer, hija mía? Uh... ¿Pero qué tengo que hacer? Tengo un screen con el Tony para que te pide Rhinx. No, no, no. Así que cuídalos. No. No. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? a hacer inicio y llegar al final sin caerme vale vale me dais solo dos anillos y tengo que llegar vivo vale tengo que ir esquivando esquivando todo vale corre sonic esto es por aquí no muy bien vale muy bien cuidado ahí que hay caída pero por qué me habéis quitado el monopatín que es lo que más me gusta a mí coño mejor puedo ir por aquí ah mira me caigo y ya estamos por aquí pero este nivel está siendo un poco un poco ñordete entiendo que el objetivo es simplemente no no diñarla pero no sé dame un anillo pero claro si pierdo anillo por ahí no porque no puedo ir por ahí ah porque tengo que pulsar aquí vale 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 pues listo tiempo a volver a intentarlo solo quiero la llave solo quiero la llave vale no la dan nos faltaría una creo que habría que localizarla a ver dónde diantra está vale vamos a subir aquí arriba a la derecha si consigo atinar porque las plataformas son estos de enemigos no me gusta vamos a ir vale básicamente casi todos los niveles estos que hay son de son carreras sin más pero llega del punto al punto b lo más rápido posible y ya está bueno empiezo a dudar de mis elecciones porque madre mía con sony por aquí voy a intentar ir por el camino más seguro vale aquí si puedo poner turbo casi me mato arrega por arriba no que mal no voy a hacerlo esto en buen tiempo ni de broma ahí son no hostia porque estoy tan espeso hoy pero por qué no he llegado arriba no hay sony pero por alguna razón no puedo ir por ahí mientras ahí me he caído al agua yo lo siento mucho por los fans de de sony que puedan estar viendo esto estos vídeos pero el juego este deja muchísimo que desear hay niveles que sí que están muy bien pero hay otros niveles que lo siento mucho yo entiendo que el juego este tiene no sé son cerca de 10 años ya lo que tiene pero madre mía eso obviamente ha sido culpa mía no da mucho la culpa al juego pero hay momentos como ese que bueno que hay que contar porque esta vez no ha llegado no lo sé pero no ha llegado sony esta vez sony no ha querido llegar ahí y es que lo pego es que son fallos muy en plan de fallo son cosas muy tontas y quizás por eso molestan más de lo normal porque sabes que son cosas muy absurdas pero bueno pero yo no me atrevo aquí a dar mucho turbo porque cuando te quieras dar cuenta está en el agua si no lo pincho ahora una moto vale si la moto tiene turbo hostia la moto tiene turbo no y ahora me van a hacer empezar no venga va no en serio que llevo ya 10 intentos en esta mierda madre mía de mi vida pues ya está pues otra vez al agua que le vamos a hacer la verdad es que este juego como decirlo yo mi no sé por qué no 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 vale Vale, muy bien. Lo que estaba diciendo, yo tengo una cierta curiosidad por jugar a los juegos de Sonic, porque yo por alguna razón u otra, pues cuando era jovencico, pues no tuve la oportunidad de jugar a los juegos de Sonic. Y a muchos de Nintendo, a la mayoría, pues tampoco. Tengo esa curiosidad, por así decirlo, de volver, sobre todo con Sonic, porque de Mario es relativamente más fácil conseguir jugar a esos juegos. Que yo he entendido en las dobles, y bueno, yo que sé. Tengo esa como esa deuda pendiente moral con Sonic. Y poco a poco no es como, venga va, voy a jugar a este Sonic, tal, a ver qué tal, que dicen que está muy bien. Voy a jugar esto. Claro, es que también he jugado a tres solos, ¿vale? Y tengo que decir que excepto el... Porque creo que es justo decirlo. Que excepto el Sonic Frontier, ninguno me ha gustado las cosas como son. Pero bueno, este tiene sus ratos, los que me gusta, otras veces que, como ha pasado ahora que me desquicia, tiene sus momentos. Vale, la puerta del jefe se ha abierto, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí, y ya mañana empezamos con el jefe. Así que nada, nos vemos mañana. Hasta luego.